¿Nos vamos a dónde ahora, chicas? Venimos a un minuto. ¿Qué quiero? Vale, bebé, que solo trajo un minuto. Es mi olita como la caperita. ¿Sabes qué se combina? Mira, aquí le trajo. ¡Paco! 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 ¡Un silbato le hace falta! ¡Paco! ¿Cómo le decís? ¿Cómo le decís, Emma? ¡Paco! Mira, ahora no tiene nada. Por eso después. Bueno, vamos al Club House al Mortar. ¡Caminó! Bueno, dáselo a tu hermana que lo lleve. Vamos. Bueno, caminen. Empiecen a caminar. Vamos, por el bosque. Por el bosque encantado. El que vamos a ir. Vamos, por el bosque. Vamos, por el bosque. ¡Ay! Ya sé, lo que fue bañando. Llámalos, Emma. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y Emma? ¡Vámonos! 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 Bueno, vamos, vamos, vamos. Muy bien, en este volque. Paco, Lola, Capo. ¡A la tierra, Lola! Un saludito para la cámara, Emma. Bailá un poco, bailá un poco para la cámara. ¿Qué estás hablando? Cala de loca, ¿eh? Cala de loca. ¿No puedo tocar de loca? A ver si lo ya estamos, a ver. Un besito, un saludito. Un saludito. Ahora con Lola. Un saludito. Laura, un saludito, por favor. Ahí está Laura, preparando la comida para Tommy, que es un amigo. Y Chloe va a aparecer en cualquier momento, por supuesto que no. Chloe, un saludito, por favor. Un saludito a la cámara. Un saludito a la cámara, Chloe. Bueno, empezando de nuevo, ¿qué vas a hacer ahora? 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 Quiero ser bobo. Bueno, aquí hay un salvo de lo de lo de lo de lo de lo de que está dibujando. ¿Es una sorpresa? A ver, ¿tomis, aquí para tu mamá? ¿Quiero un tombo? Ah, y vos, Chloe. ¿Qué estás haciendo? Qué lindo. Gracias por ver el video.